Saludos para Guerrero, para Bolívar Yo pensé que era la máscara compadre Qué chingada madre me equivoqué No es igual el gacho pinche Dile a tu vieja que se bañe no mames No si está cabrito ah Bañense morras, bañense morras, neta Y un consejo para ustedes morritos ya Si no tienen Si no tienen hacha, ni no tienen No tienen bubis, pues no le tiran nada a la vida Qué chingosa, le metan ahí en su casa Ahí quédense todo el pinche día, la neta que sí Nadie las va a pelear cabrón, ¿verdad? Les he hecho acá Me chocando acá, me querido Me querido Pachequín Me das un poco de miedo carranito La neta que sí, fíjate que Les voy a contar algo que me dijo mi gordito el otro día Acá, déjame, cuento el tiradero acá De estos vatos, un chingo de teléfono Se quito el pedo, espera, es que secuestran Estos vatos, los vatos tienen aquí su rollo Tenemos llamadas acá para... El Pepe Reina El heredero de México Más al ratito va a estar por acá Y nos va a dar todos esos datos de las cuentas que tiene Y la chingada Sí, 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 si tiene ranchos y la chingada Hay un poco de magia Pero bueno, saludos a todos los homies Queridos carnalitos, vean Fíjese que algo importante carnalito Pues ando buscando un donante el día de hoy ¿De qué? Un donante de sueldo Porque mi niño está muy cargaste Sí, 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 la verdad es que... No, es que no ando ganando mucho el día de hoy carnalito Pero fíjate que el otro día que andaba por estos rumbos va... Está distraído ¿Qué estás haciendo pincho ese drogue, eh? No tiene... No tiene... Digo, perdón, balas ¿No tiene piba? Entretente, presta mi pájaro carnalito Entretente ahí, eh Sí, sobres esas... No, pero... Déjenme les cuento mis queridos carnalitos Vean que el otro día carnalito El otro día que... Que andaba por aquí por estos rumbo Ya ves que está bien culero aquí afuera, eh carnalito Bueno, aquí el restaurante... No, carnalito No, no, aquí está bien a toda madre, ¿verdad? Pero no, está... Allá afuera carnalito estaba yo, ¿verdad? Y luego estaba una morrilla por la calle carnalito Una morrilla por la calle Y pues yo dije, pues... Sobre si sale aquí sobre, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Que le dé un rayte O a lo mejor me da un rayte a mí, ¿verdad? Porque mi carro no estaba jalando muy bien, ¿verdad carnalito? Entonces que voy y le pregunto Le digo, oiga guapa Es que es mi guapa Le digo, no le da... No le da miedo andar solita a estas horas de la... De la madrugada Me dice, pues cuando estaba viva así... Casi me zurro carnalito Ahora desguachala, ¿verdad? No, 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 no Digo, no, pues si te ves bien pinche muerta La mera neta, ¿verdad? No, pero fíjate que sí carnalito Fíjate que... Le mando un saludo a mi gorrita Que me está guachando, ¿verdad? Que el otro día que me dice... Oye, babe ¿Te puedes callar, cabrón? ¿Así te digo? Conquítate pues No estás aventando balazos aquí, ¿verdad? Ya te pareces un pendejo Que sale con el coyotillo, ¿ah? Que se llama el... El cachomuco ¿Cómo se llama el puto ese? ¡Churrumay! 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 Ese puto... Ese puto... Ese puto churrumay Se llama el anda cagando carnalito ¡Haz de Churrumay! ¡¿Cómo lo ha levantado?! ¡Pero ya te digo! ¡Pero no! ¡Pero déjame te cuento! ¡Entiendes! ¡Téjame con mi pájaro! ¡Aviéntale el pintón por ahí detrás! ¡No! Otro día que me dice, mi gordita me dice, me dice, oyes, babe, así me llama mi gordita con amor, carlinito, me dice, oyes, babe, ay, perdón, me dice, oyes, babe, yo creo que llevamos mucho tiempo sin tener sexo, porque, y me quedé pensando yo, vea, le dije, la mera neta, gordita, llevarás tú, porque yo sigo practicando diario. No, 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 pero fíjate que, el otro día me sentí un poco mal, carlinito, la mera neta, que sí, y. Porque, ¿qué pasó, paquícanos? Sí, güey, es cholo. Este bato es cholo, es pendejo, carlinito. Eres cholo, eres nazco, eres nazco, eres nazco, eres nazco, nazco, se pega a lo pendejo, carlinito, se pega a lo pendejo. Pero no, fíjate que, que, fui con el doctor porque me sentí un poco mal, ¿verdad? Y le digo al doctor, dígame la neta, doctor, dígame la neta, dígame la neta si voy a colgar los tenis. Y me dice, yo creo que sí, porque hay un poste ahí que se puede colgar. Ya ves que se acostumbra a colgar los tenis ya, pero no, un saludo para toda la gente de Jalisco, carlinito. Este, que el otro día yo guaché un vato de Jalisco. Me llegó un mensaje para los de Guerrero, saludotes. Órale, vato, no, 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 si me respeto es para la gente de Guerrero, son sicarios esos vatos. Sí, levantan, levantan hasta los martes, ¿verdad? Y todo, todo, levantan esos vatos, ¿verdad? No, guaché las que, pero mis queridos carlinitos, fíjate que. Se me fue el de Mujer. Sí, no, ese es la pinche mota, la pinche mota. Dicen que es la pendeja. Pero no, dicen que es medicinal. Yo sé, pero fíjate que. No, pero es de nacimiento, ¿verdad? ¿De qué? ¿De nacimiento? De nacimiento. Se apendeja uno, carlinito, con la gente que lo ponen acá, loco. No, 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 no digas eso. No, no me levantes falso, no me levantes falso. Ok, ok, ok. No, pero fíjate, déjame te cuento. ¿Tú sabes, carlinito? ¿Tú sabes qué sale de la cruza de un burro y un gato? No. Sale toda la pinche gente a callar el gato. Imagínate, carlinito, imagínate, gato. No, 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 guachelas, ¿qué, verdad? ¿Tú sabes en qué se parece, carlinito? Un avión, un boiler y un tornillo. No. En que el avión y el boiler tienen piloto, ¿verdad? Y el tornillo, pues, te lo meto por el fundillo. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno, ¿verdad? Venga, saludos, palcoma Juana. Te cuento que el otro día, este, pues, fui con mi brother, carlinito, ¿verdad? Que me dice, ayúdame en la carpintería, carlinito, pues, que no sé clavar yo, ¿verdad? Y pues, fui y le enseñé a clavar, carlinito. No. Sí, sí, sí. Nos la pasamos ahí en clave, clave toda la pinche noche. No. Sí. No trabajamos, ¿verdad? Pero así no la vamos. Sí, sí, bácalas, qué, bácalas, qué. Oye, pues, ya no vamos a respirar porque acá tenemos al Pepe Reina que nos está esperando ya hace como dos horas, ¿verdad? Ya llegó temprano. Entonces nos va a contar todo porque viene con las amigas al ratito. ¿Viene a probar la comida, compadre? Viene con las amigas al ratito, viene a probar la comida, carlinito. Así que le mandamos un saludote. Pero ya se me va cayendo el botón, ¿verdad? Ah, sí, guácalas, qué. No, pero sí, quédese aquí con nosotros, vea. Fíjate que le mando un saludo a toda la gente que está festejando sus 15 años. El otro día un compa mío me invitó a una fiesta de 15 años. Dije, no, la mera neta, yo no me aguanto como dos días, carlinito. ¿Qué es eso? Una fiesta de 15 años. No, aguantar 15 años, no, ¿verdad, carlinito? No, no, la mera neta que no. ¿Por qué no te dan permiso? La mera neta que no. Vamos a continuar, carlinito, porque viene a Kirik Sin Forma, ¿verdad? Esos vatos tan perrones esos vatos para contar la noticia. Entonces, quédese aquí. Ahora regresamos al regreso. Sobres y sas y mona la cacatura. Órale. Gracias. Gracias. Gracias.